Hola chicos, hoy vamos a ver un poquito de Shannos, como sabéis el Shannos es el zapateado tradicional irlandés, Shannos significa en gaélico estilo antiguo, old style, y hoy vamos a ver un paso básico del baile de Maggie Piki, también lo vais a ver escrito como Maggie Pickens o Maggie Pickens, este baile y su melodía son tradicionales del condado de Donegal, en el norte de Irlanda, entonces vamos a ver, bueno primero os enseño como se escribe por si queréis buscarlo, vale, a ver, y si lo veis bien, ahí está, Maggie Piggy, vale, vamos a ver ahora un paso básico, vale, este baile, este set de Shannos tiene muchos muchos pasos, vale, y en cada zona o cada bailarín le da pues su estilo particular y le añade sus adornos, o tiene una forma de bailarlo diferente, pero básicamente hay un ritmo y este paso se repite siempre, vale, esto es lo que se le añaden cosas, vamos a ver el básico, vamos a enfocar a los pies, a ver, vamos allá, vale, el paso básico, empiezo con derecha, abro, siempre voy a trabajar en las puntas, vale, de momento, abro, cierro, delante y detrás, abro, delante y detrás, abro, delante y detrás, abro, cierro por delante y detrás, abro, delante y detrás, vale, lo vamos a saltar un poco, vale, he saltado, es, un, dos, tres, 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 ¿vale? En este baile nos movemos hacia adelante con el pie, vale, en vez de hacerlo en el ladito, vamos adelante, eso es, ahora lo voy a hacer de espalda, vale, empiezo con la derecha, abro, delante y detrás, izquierda, abro, delante, detrás, derecha, abro, delante y detrás, 10 vale pues ya que tenemos el básico ahora vamos a añadirle el final el paso sería a derecha delante y detrás Abro con la izquierda, delante y detrás Y en esta última hago algo especial Abro con la derecha, cierro delante, detrás, al lado, detrás, delante y detrás De tal manera que el último paso sería One, two, three, two, three, two, three En tercero sería One, two, three, one, two, three, one, two, three, two, three, two, three Bice de espaldas Dos normales y el tercero con el doblete este, two, three, two, three Y sería One, two, three, one, two, three, one, two, three, al lado, delante One, two, three, one, two, three, one, two, three, three, two, three ¿Vale? Empezamos con la derecha One, two, three, one, two, three, one, two, three, two, three, two, three Y ahora abrimos con la que nos ha quedado delante, que es la izquierda Y hacemos lo mismo One, two, three, one, two, three, one, two, three, two, three, two, three ¿Vale? Un poquito más rápido los de espaldas Esta es la melodía de Maggie Piki, ¿vale? Y está lentita para empezar, ¿vale? Vamos allá Vamos allá Vale, ya tenemos el básico Ahora vamos a ver si me sale meterle un adorno, ¿vale? Vamos allá El adorno viene cuando abrimos Ya sabéis que empezamos abriendo delante y detrás Y ahora le metemos otro beat, ¿vale? Que es que al abrir metemos un talón antes de caer, ¿vale? Ahí ¿Vale? Entonces a la vuelta sería Sería lo mismo Cada vez que hablo Meto el talón, ¿vale? Entonces a veces sale Pampa, pampa, pampa ¿Vale? Vamos a probar de espaldas Sería un meter, cada vez que abrís talón ¿Vale? Entonces, hemos terminado Y al abrir Perdón Talón ¿Vale? Otra vez de espaldas Talón Si se aprecia Si se aprecia Si se escucha bien Veréis que hemos metido un beat Antes era Pam, pa, pam Pam, pa, pam Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam Y ahora hemos metido Otra vez más Vamos a probar esto con música Y como todo en irlandés Ya sabéis que esta no es la velocidad normal Vamos a intentar Os voy a intentar poner Una más o menos normal ¿Vale? Y cuando os sintáis Ya cómodos Con el paso básico Le vais metiendo velocidad ¿Vale? 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 Me he hecho un poco de trampa Porque le he hecho un poco de freestyle? ¿Vale? 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 ¿Vale?